Atención, es la tercera carrera del programa únicamente Ilusi Strike número 3 fuera del aparato de partidas. La semana que viene la gala hípica en el hipódromo La Rinconada, así que invitamos a todas las personas al hipódromo La Rinconada a presenciar la gala hípica. 1.200 metros partida, en la tercera del programa la alargada es mala para Black Brilliant, quedó en el último lugar. The Last Dancing por la parte interior de la pista va y toma la delantera y Ilusi Strike corre en el segundo. En el tercero Matt Cochen, en el cuarto viene avanzando por la parte central de la pista el caballo Gran Honor. Seguidamente Leo Miguel con Black Brilliant y dejaron Stordevil en el último lugar. Van en 22, dos quintos, los primeros 400 metros con el 2, The Last Dancing escapado. El caballo trae tres cuerpos, en el segundo el Ilusi Strike. Mientras tanto Matt Cochen corre en el tercero y para el cuarto viene mejorando Black Brilliant cuando giran la última curva. Entran en la recta final, en la tercera del programa con The Last Dancing. El número dos dominando, trae todavía cuatro cuerpos, Gran Honor pasó al segundo, viene Black Brilliant para el tercero porque el 2, The Last Dancing está dominando con tres, cuatro cuerpos. Black Brilliant y Gran Honor vienen a tratar de comprometer al puntero pero se le viene el 2, el caballo de Last Dancing de punta a punta. La segunda ganó el 2, The Last Dancing número 2. Segundo Black Brilliant, tercero Gran Honor, cuarto Leo Miguel, quinto Stordevil, penúltimo Ilusi Strike, último Matt Cochen. El 2, especial de la antesala de las no válidas con el guerrero Barín.